Por ejemplo, cuando Shirley MacLaine se enteró del libreto de Elsa y Fred, dijo, yo soy Elsa. Porque yo hice la película en un festival y yo soy Elsa. Igual pasó con Christopher Plummer. Y así sucesivamente. A los grandes actores los convences con amor y con buenas historias. Y entonces tú como actor, ¿vas a sentar esa parte de tu vida artística en tiempos? ¿Vas a seguir actuando o te vas a dedicar solamente a la producción? Sigo actuando. No, sigo actuando. En las películas en las cuales tengo la oportunidad de trabajar como productor ejecutivo, siempre surgen personajes buenísimos. Y además me los ofrecen. Y entonces yo digo, ¿por qué no? También algo que quiero volver a hacer, que me complementa mucho ya espiritualmente, pues es el teatro. Pero eso lo tengo todavía en remojo porque la producción ejecutiva me consuma mucho tiempo. Y los próximos proyectos que vienen son proyectos que de alguna manera me van a tomar con mucho tiempo. Pero lo tengo ahí. Déjame ver si algún día me doy una vueltita y hago una gira de teatro por toda América. Excelente. Tus papeles, básicamente, la mayoría de los que hemos visto se caracterizan por ser muy profundos, con personalidades bastante marcadas. ¿Eso viene de Osvaldo Ríos? ¿Veremos eso en las producciones que produces? Sí. Sí, no me gusta hacer arte sin propósito. Yo creo que aún el arte tiene un propósito en este planeta, en la humanidad. Además de entretenernos. Entonces, en el caso de Elsa y Fred, estamos presentando una historia en donde le comunicamos a la gente, que nunca es tarde para volver a ser joven nuevamente cuando el amor está presente. En el caso de la película de Charlize Theron, Dark Places, pues comunicamos una historia real que pasó en Kansas City, que fue una matanza completa de una familia, de la cual una sola niña sobrevivió. Y esa niña, cuando creció, escribió un libro. Y ese personaje lo interpreta Charlize Theron. En el caso de Gloria, queremos comunicar cómo la vida de una cantante, que en su momento era, digamos, la figura cumbre de América, cae a lo más, digamos, difícil que puede vivir un ser humano, y luego levantar como el ave fénix nuevamente y regresar más grande que nunca. Y así por el estilo. Siempre tratamos de buscar temas que digan algo. No me gusta hacer historias por entretener. Me gusta también comunicar y que la gente de alguna manera reciba algún tipo de introspección que les haga ser mejor personas. Desde ya la óptica del productor, que te ha tocado ya el tema de la inversión, quizá de las negociaciones, y hemos visto que tu interés por llevar eso a tu país, un país latino que quizás no tiene los mismos recursos, y hay más posibilidades que otras naciones con mayores capitales. ¿Cómo ves tú el respaldo estatal, las leyes de cine, a propósito de que hablas, que vienes aquí viendo oportunidades? ¿Hay un verdadero respaldo para los emprendedores en este sentido? Bueno, en Estados Unidos sí, obviamente. En Estados Unidos se da un movimiento de una industria que es mundial. Ahora, en el caso de la República Dominicana, nos llamó mucho la atención a mis socios, a mí, el hecho de que los créditos contributivos y los beneficios marginales que están ofreciendo son muy buenos, son muy agresivos, muy competitivos en el mercado internacional. Y también sabemos que aquí acaban de inaugurar unos estudios de cine que compiten a nivel mundial con cualquiera. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros resultaría muy bueno filmar estos tres proyectos acá. Primero, porque creemos en la industria de cine dominicana. Segundo, porque sabemos que aquí hay unos técnicos maravillosos y unos camarógrafos maravillosos que incluso han trabajado en películas que han sido hasta nominadas y ganadores de Óscares como El Padrino. Y, por último, no hay nada mejor que trabajar en un país caribeño. Esa ven es imposible. Olvídate. No, 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 no. Tú me dices a mí, vamos a trabajar en Gringolandia, vamos a trabajar en el Caribe. Y yo te digo, dame el Caribe. Ay, que no sabes. Aquello es trabajo, esto es disfrute. Esto es disfrute de mi raza y de mis raíces. Y en todo ese andar, mencionas un montón de países que ya han estado trabajando, pues han tenido que visitar. Y en esta nueva etapa, ahora como productor ya focalizado, ¿qué traspiés has encontrado? Gente que quizás te ha cuestionado o... ¿te has encontrado dificultad? Pues al principio, como que la gente no lo creía, ¿no? Decía, ¿pero cómo? Estaba en Televisa en México y ahora, de repente, está en Hollywood produciendo ejecutivamente para estas grandes figuras. Al principio hubo un poco de incredulidad, pero yo soy de muy poco hablar. Me gusta que en mi trabajo hable por mí. I really like that my work, you know, speak about it. Y entonces, calladito, pasito a pasito, la gente empezó a ver los créditos. Empezaron a ver las películas, empezaron a ver los festivales. El Seyfried, por ejemplo, tuvo la oportunidad de inaugurar el Miami International Film Festival. Y es la primera ocasión en más de 20 años que tiene ese festival, que las dos salas principales estuvieron totalmente llenas, 3.000 personas. Y se quedó gente afuera. Y fue escogida como la película de mayor aceptación del público en ese festival. Y hubo muchas figuras que por la vez... Hombre, Anne Hathaway, Shirley MacLean, Christopher Plummer, director Michael Radford. No, hemos tenido, gracias al Señor, un respaldo muy grande. Una vez la gente supo que esto era serio, que esto era realidad y que esto iba a continuar. ¡Qué buena! Sí. Cuando hacemos una vista a los últimos años, a nivel noticioso de Osvaldo Ríos, vemos mucho trabajo, mucho trabajo. Y de alguna manera ya el tema personal, familia, amores, hijos, queda entonces. ¿Cómo anda la vida personal de Osvaldo? Pues chica, desde que me mudé full time a Miami en el 2011, con mi hijo Julián, que vivimos juntos. Nosotros dos hijos viven mucho conmigo también. El chiquitito, Alessandro, de cinco años, vive muy cerca de casa y lo tengo prácticamente todos los días. El del medio, Osvaldo Gabriel, vive en Puerto Rico, pero lo viajo mucho también y pasamos mucho tiempo juntos. Y Julián, como te dije, pues vive conmigo. Actualmente estoy focalizado en desarrollar esto que estoy haciendo porque también quiero dejarles un legado a ellos. En el caso de Julián, Julián Terté estudió en ingeniería de sonido y es también un artista en otras áreas, también en la pintura, en la escritura, en muchas cosas. Pues con Julián tengo aspiraciones a que me colabore también en algunos proyectos en la parte de la música incidental y en otras áreas también. En el caso de Osvaldo Gabriel me gustaría prepararlo para que eventualmente fuera como el... el gerencial, ¿no?, de la empresa. Se le da mucho todo lo que es la organización. Le gustaría estudiar leyes y administración. Y el chiquitito, Alessandro, pues ese ya dijo que quiere ser el actor de la familia. Así que imagino que seguirá los pasos de papá, muy bien guiado por su hermano mayor y su hermano del medio. A nivel personal, ahorita estuve compartiendo de manera informal con una colega artista también. Pero en este momento me encuentro conmigo mismo y con mis hijos. Ojalá tuviera la oportunidad, ¿no?, de poder en el futuro, pues, volver a tener alguna compañera fija, ¿no? Por el momento se me hace difícil. Mis tres hijos y mi trabajo me consumen mucho. Pero, bueno, con los hombres como yo nunca estamos solos. ¡Ay, qué bello! Hay una... No, de no estar solo. Sí. Sin embargo, tengo que hacerte una pregunta un poco espiosa. La que quieras. Porque es algo que te ha, de alguna manera, perseguido durante mucho tiempo en tu vida pública. Y es el hecho del episodio que tuviste hace muchos años. En el mil novecientos... Sí, en el mil novecientos noventa y seis. Eso es algo... Eso fue ya etapa superada. Sí. ¿No te hace... No, gracias a Dios. ¿No te hace dificultar para reempezar? No, gracias a Dios, no. Primero, porque eso fue algo que ocurrió en el mil novecientos noventa y seis. Y que después, con el tiempo, pues, obviamente, salió a la luz pública. Yo cumplí con lo que tenía que cumplir. Hice lo que tenía que hacer. Ya pasaron doce años de eso. Y entonces, pues, la realidad es que yo creo que los seres humanos, cuando de verdad nos decidimos a trabajar con nosotros mismos, tenemos la capacidad de superar muchas cosas. Y con la unión de mis hijos y la ayuda de ellos y de, verdad, este profesional, gracias al Señor, pues, evolucionamos. Y no tengo, como te digo, en este momento remordimientos de ningún tipo, porque siento que Dios ha sido muy, digamos, misericordioso conmigo. Y, pues, me dio una oportunidad de comenzar una nueva vida como padre y como un hombre nuevo. Entonces, pues, si todos renacemos en él, pues, él me dio la oportunidad de hacerlo. Y aquí estoy. Qué bueno. Y el tiempo en lo que vemos tantas cifras apuntadas con este tipo de situación, familiares. ¿Qué consejo le darías tú a estos hombres, a estas mujeres que se ven de alguna manera afectadas? El primer error que puede cometer una mujer o un hombre que vive esta experiencia es no comunicarlo o no buscar ayuda. Sí, eso es. Esto tiene solución. Esto sí tiene solución. Y si se busca la ayuda correcta en el momento correcto, claro que sí, se puede superar. Lamentablemente, a los latinoamericanos nos crian de una manera muy distinta al resto del mundo, por decirlo así. Porque tenemos que vivir en el contexto de un planeta, ¿no? Pero yo creo que está en manos de nosotros, yo que soy papá, tú eres mamá, tú que eres mamá. Todos los que somos padres tenemos la responsabilidad como de romper con esos círculos viciosos que hay inculcado desde niño. Y de alguna manera ser responsable que de esa nueva generación que viene no cometa a lo mejor los mismos errores que nosotros cometimos por recibir tal vez la educación no más adecuada de padres que venían de otra generación. Claro que sí. Entonces ya un poco como colofón de esta entrevista, ¿terminas en República Dominicana? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, bueno, pues ahora salgo de acá. Espero regresar varias veces para poder culminar estos tres proyectos cinematográficos que quiero hacer acá. El 30 de octubre estrena la película Gloria en México y luego en Estados Unidos más adelante. El 20 de noviembre estrena Elson Fred en los Estados Unidos y a principios del 2015 estrena Dark Bases con Charlize Theron. A principios del 2015 aspiro ya a estar filmando uno de los tres proyectos que tenemos en Ciernes y mucho trabajo. Muchas producciones. Tengo varios guiones en mi oficinita que está en mi casa. O sea, que ya la gente va, Osvaldo, mira. Sí, me mandan guiones, me mandan guiones. Te sorprende. No puedo hablar mucho de quiénes me están enviando, pero te sorprendería gente que yo en mi vida hubiera pensado, ¿verdad? Tan reciente como hace 48 horas estaba almorzando con mi hijo y le digo, mira lo que me acabas de mandar. Claro, una serie, porque es la que quisiera hacer acá, con un actor muy mundialmente conocido. Y así me pasa cada rato. Entonces yo digo, bueno, pues si los perros están ladrando, a algo. Algo debemos estar haciendo bien, ¿no? Algo debemos estar haciendo. Pues qué bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.